Ay, yo no lo soporto, yo no quiero estar sola, yo no quiero estar sola, yo no quiero estar sola. ¿Sola? No voy a permitir que nadie se meta conmigo, si no quieren entender las cosas como son. Ni modo. Valeria, lo que pasa es que todavía hay gente que es muy conservadora. Y sí, tengo que admitirlo, mi tío es uno de ellos. Pues tardo o temprano va a tener que aceptarlo, no le queda de otra. Mira, tu hijo ha optado por una opción de vida que es bastante válida, y nosotros tenemos que aceptarla y sobre todo respetarla. No solamente yo, mi tío, y evidentemente yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás haciendo, tú eres la madre, y la madre tiene que darle su apoyo. Así que si te sirve de algo, déjame decirte que soy totalmente de acuerdo contigo. Gracias por entenderlo. Fernando. Fernando. Valeria, déjate llevar, por favor. Por favor, dame tiempo. Fernando. No puedes luchar contra lo inevitable, Valeria. Fernando. Mi vida dejaste llevar. Te deseo. Te deseo tanto. Fernando. 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 ¡Gracias! 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 Papá, por favor, ya no me regañes, ya entendí. Reconozco que otra vez hice mal, pero bueno, no sabía qué hacer, ayer todo se me juntó. No hay excusa que valga, Belinda. Estás volviendo a caer en esas porquerías. Y si sigues así, vas a terminar muy mal, Belinda. Papá estaba muy deprimida. ¿Qué es lo que buscas, Belinda? ¿Volverte a ir a la clínica esa que estuviste? No. ¿Eso quieres? Eso sí, no, 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 ni lo digo. Pues ahí vas a parar al paso que vas. Solamente quería relajarme un poco. Relajarte. Relajarte. Eso te pone peor. No voy a volver a repetir si te lo prometo. Más te vale. Más te vale, Belinda, porque a la próxima no respondo. Tú no tienes por qué sentirte culpable, Valeria. No debí haberlo hecho. ¿Y por qué no, eh? Lo hemos hablado miles de veces. Tú te mereces empezar una nueva vida. Y esto es un muy buen principio. Es que no puedo evitar sentirme como una traidora, David. Lo de anoche no debió haber pasado. Fue lo máximo, David. Nunca había estado con una mujer tan... tan hermosa. Tan... tan fuera de lo común. Te estás enamorando, ¿verdad? No sabría descifrarte lo que estoy sintiendo. Pero definitivamente ya... Fernando es tan... varonita... apasionado. Déjate ir, Valeria. Me da muchísimo miedo. ¿Por qué crees que estarías traicionando a Francisco? Pero no es así. Cuando me enamoré de Francisco, yo pensé que ese amor iba a ser para toda la vida. Yo sé que sigue pensando en el otro. Pero ese precisamente va a ser mi gran reto. Lograr que se olvide de él. ¿Y si no lo hace? Si te entregas demasiado, vas a terminar azotado contra el pavimento. Pues no me importa. Quien no arriesga no gana, David. Y Valeria vale mucho la pena. Tengo que correr ese riesgo. Es un hombre lleno de contrastes. Sabe ser suave y tierno. Y a la vez... es dominante, salvaje. Justo lo que te andaba haciendo falta, ¿no? Es que me siento muy confundida. No, Valeria. No estás haciendo nada malo. Anoche que estuve con él, ni siquiera me acordé de Francisco. ¿Tú crees que eso sea normal? Me parece muy bien que Valeria y tú hayan... logrado manejar con tanta inteligencia la situación que estamos viviendo. Pero... Laura, por favor. No se trata de que sean amigas. ¿Y por qué no? ¿No te parece que sería un poco incómodo para todos? Al contrario. Yo pienso que es la mejor manera... Laura, por favor. Por favor. Yo estaba por casarme con ella. Era mi prometida. Bueno, pero ¿eso terminó? Obviamente... sigue existiendo un sentimiento entre nosotros, Laura. Y que conste que no... no estoy diciendo que quiero volver con ella. Pero... mi amor... es demasiado pronto para poder verla así como si nada. Si Valeria y yo nos separamos, ¿qué sentido tiene que tú andes propiciando que nos estemos viendo? Por favor, mi amor. No lo hagas. Sinceramente no veo por qué a la señorita Valeria le cae tan mal. A mí me pareció muy amable. Me molesta las cosas que hace. ¿Y qué hace si se puede saber? Para mí que se pasa de amable. Si yo estuviera en su lugar, antes muerta que aceptar verlas a usted y a doña Laura. Se siente culpable porque sabe que tiene mucha cola que le pise. Ay, señora, mire nada más las cosas que se le ocurren. Cola que le pise. ¿Por qué? Mire, para mí que la única culpable de todo lo que está pasando es usted. Si no le hubiera dicho al señor Francisco que su hija murió, él nunca hubiera estado a punto de casarse con otra.